¿Cuántos ejemplares habían sido rescatados hace un año? Prácticamente estaban en malas condiciones. Estamos hablando de ejemplares de Aguaraguazú. Y tuvieron un año siendo cuidados por gente que sabe del asunto. Sí, por la fundación de Maiken, pero los liberaron. Y a esta suerte la podría correr también un Aguaraguazú, que fue detectado y atrapado en las últimas horas en Santa Fe. Hay organizaciones que están pidiendo que los liberen. Bueno, ha ido también a la Granja de la Esperanza, a un lugar que seguramente cuando esté en condiciones será liberado. Exactamente. Vamos a ver lo que pasó cerca de la Laguna de Marchiquita, en Córdoba. Recuperar un Aguaraguazú es un trabajo interdisciplinario. Nuestra función como veterinario es hacer una revisación clínica de los animales para poder determinar su estado general. En su momento, cuando llegaron Anzenusa y Chipión, eran dos crías de aproximadamente dos meses y medio y tres meses de edad. Pudimos determinar que Anzenusa tenía una fractura en su pata derecha y Chipión tenía una alta carga parasitaria. Después de un largo trabajo de recuperación, hoy podemos decir que están en condiciones de ser devueltos en la naturaleza. La recuperación de un Aguaraguazú es un gran trabajo en equipo. Una vez que los veterinarios estabilizaron a Anzenusa y a Chipión, comenzó el desafío en la recuperación en el crepe, donde acondicionamos dos ambientes para mantenerlos en aislamiento humano. Allí están cerca para olerse y conocerse. Pero como son animales solitarios y necesitan recuperarse de sus lesiones, se los mantiene separados. Para poder liberarlos, evitamos todo tipo de contacto con el humano. Los ambientes en los cuales se encuentran al alojado, tiene mucha vegetación, lo cual permite similar a lo que se van a encontrar con la naturaleza. Para llevar los registros cotidianos, utilizamos el método de cámaras-trampa, donde nos permite registrar muchos de los comportamientos que necesitamos tener presentes a la hora de la liberación. Hoy están preparados para alimentarse por su propio medio y sobrevivir en la naturaleza. ¡Qué buen trabajo! Lobo de crimen, le dicen también. Ah, mirá. Bueno, esperamos que el de Santa Fe, era adulto ya cuando ayer, cuando se veían las imágenes, el otro parón, tenga la misma suerte. Exactamente, ojalá corras a esa suerte. Bueno, nosotros nos vamos. Sí, sigue las noticias en TN y queda Confe con toda la información del pronóstico. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.